¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Muy buenos días a todos, ya empezando aquí el año y ¿qué creen? Ya saben, siempre boxings de marcas, bueno, ahora nos enviaron una caja chiquita, así que vamos a ver qué nos llegó esta ocasión y bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo juntos, miren, yo sé que les emociona tanto igual a mí, la verdad es que no sé, no pesa la caja, no pesa absolutamente nada, miren, nada, pero no sé qué enviaron así que vamos a abrirlo, ya sabremos qué nos llegó, a ver, vamos a abrir, vamos a ver, vamos a ver qué llegó así que regreso, no tardo, espérenme, ya estamos de regreso y bueno, vamos a abrirlo, ya saben, mucho papel como de costumbre, miren, dulces, así que vamos a romper la bolsa porque ya saben que se viene bien sellado la tijera y vamos por allá, miren, wow, está genial, a mí que me gustan mucho los dulces de café, de 200 gramos, pues no está en una bolsa muy grande, pero pues es una bolsa que así trae suites vamos a abrirla, vamos a probarlo ya y bueno, mi mamá anda allá afuera, así que, vamos a esperar, jaja, vamos a sacar uno para comérnoslo, a ver, qué tal, qué tal, es de café, chicos, miren, viene así bastante rico, se lo recomiendo de la marca La Post caramelo de café mmm, rico esos caramelos los pueden encontrar en Walmart por si no, en la cajita de información les dejo un enlace de la marca directo para que se los envíen desde el cariño mexicano, amigos ya saben, no se olviden seguirme en mis redes sociales suscribirse a mi canal si ha sido tu ahora este pequeño video y activen la campanita y si dejan comentarios les estaré mandando saluditos yo soy el cariño mexicano, me despido, adiós